Y hazte, si lo sé que tiene en tus ojos Y por parte de tu madre Que nunca se acabe esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Que amamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos dejaron Un saludo muchísimo, contadores Las manos arriba señores Dice Uno Y ahora Tres Ahora dice Y ahora La mujer más loca señores ¿Dónde están las mujeres más locas? Y en esa noche Se prepara a ganar la mejor Ya, venga Ahora Quiero bailar a los redecuros, señores ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, vale, ahora Hay tres caballeros para alzarle a la novia hacia arriba A las manos en el centro Al centro, al centro, al centro Todo el mundo levantando las manos arriba Con los movimientos sexy Es el recorreo que traigo para ti Con las manos arriba Todo el mundo, los manos arriba Quiero ver todo el mundo Los manos arriba, señores Todo el mundo ¿Dónde están los padrinos? Al centro, por favor, los padrinos ¿Dónde está la padrina? Venga, la padrina al centro con el robot Venga, vamos a aparcar los padrinos a los novios Venga, al centro, al centro, al centro ahora Un movimiento sexy La mujer y las mujeres Quiero ver todo el mundo Todo el mundo, las manos arriba, señores La mano arriba La cintura, mujeres Vamos, alzar a la novia Vamos alzar a la novia Barones, barones arriba Levantando hacia arriba, arriba, arriba 1, 2, 3, 1 más, 1 más, 4, 5, ahí no va a ser, ahora el novio, ahora el novio, se prepara el novio, venga, nos bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, vamos arriba, vamos, dice la mano arriba señores, donde estamos los ecuatorianos, levanten la mano ecuatorianos, que no bailas tú, que tal si levantamos a la madriga también, que le dice público, si o no, esta es la vega, si, si, y la madriga, donde está la madriga, donde está la madriga, la madriga, bautizada, nangas, se puede aclarar, donde, donde, levantando la mano, salida todo el mundo, levanta la mano, quiere abrir todo el mundo, esa mano arriba conmigo, izquierda, derecha, vamos, un movimito sexy, las mujeres, ese movimiento sexy, quiero ver a las mujeres, un movimiento sexy, moviendo la cadera, y ahora mamás y caballeros, donde sea el grupo más funicioso, donde están los ecuatorianos, levanten la mano ecuatorianos, ecuatorianos, lo prepamos a saltar ahora, detenganse un poquito más adelante, venganse un poquito más con el robot, un poquito más acerquense allá, nos tomamos de los hombros, todo el mundo de los hombros, y ahora saltamos arriba, nos tomamos de los hombros y saltamos ahora, y salta, 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 todo es bien para la vida, y salta, y salta, gente, González, una burrilla, vamos, Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y ahora que muevo la disco No puedo parar Con este ritmo, loco Tú vas a bailar, dale Por eso te pido La marcha sigue en un momento Y sigue en saltando Y ahora conmigo, todo el mundo Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Te abraza, caballeros Y saltan hacia arriba, saltando Y salta, y salta, y salta Y salta, salta, salta Por eso te pido La marcha sigue en un momento Y sigue en saltando Una más y tres Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, y salta ¡Suscríbete al canal! ¡Levanten las manos arriba señores! ¡Levanten las manos arriba! ¡Camino! ¡Levanten las manos arriba señores! ¡Dónde están las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba señores! ¡Levanten las manos arriba señores! ¡Camino! Y todo el mundo ahora dice Arriba, arriba, todo el mundo arriba señores, arriba Vamos a bailar, vamos a disfrutar la bacana señor Hagamos el pasito del robot, el pasito del robot, vamos La persona que le invita el robot, le lanzamos camisas de la sangre La persona que invita el robot, vale Uno, dos y tres Morriendo ahora sin tú las mujeres Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, 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 pa' abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba, saltamos! ¡Eh! ¡Moskau! ¡Eh, que nos saltes un aburrido! ¡Moskau! ¡Moskau! ¡Saltamos. ¡Moskau! ¡Moskau! suavecito, pues vamos suavecito, los lobos arriba, la luz es arriba levantamos suavecito, Martián cogemos entonces Walter Ramos, vamos levantando todo el mundo, las manos arriba, los lobos arriba, quiero ver que este recuerdo se vaya hacia el ecuador, sobre el mundo, saque la mejor sonrisa para el mundo, hasta el amor, a la luz a la luz, la luz a la luz, la luz a la luz están en la música, los ramos vamos suavecito, vamos suavecito, los osargos El del bar es el mundo cruz, pa 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 Vamos acá, vamos acá Un deliria y un apetito El deliria y otro Sábamos arriba, hacemos pues Ya ahora se me viene una canción y macano Esperamos que todos los dos me disfrute Dice Mario, este es Benzame Rio Vengamos con el globo en esta canción y macano El Ruben es un fuego ¡Ya vamos! Y ahora todo el mundo bailando. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Como dicen. ¡Juna! ¡La otra en la silestina! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Y lejos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y se llama esto, Suena! Quiero ver. ¡Los hongios! ¡Se están con las calles! ¡Venga! 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 ¿Dónde está la que va a llevarse una foto? En el robot con las espiras, señores, la foto. Momento de llevarse una fotografía con el robot. Venga. ¿Dónde está la que vamos a llevar una foto con el robot? Ok. ¿Dónde está la que vamos a llevarse una foto con el robot? ¡No le pedimos algo! ¡Gracias, hija! ¡Gracias! ¡Y ahora! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde están los rodas morenos? ¡Ahora conmigo! ¿Cómo? ¿Cómo? No te retorcerás entre polvos que capican. ¡Chufe! Las fotos con el robot se van. ¡Y vuélmeme a mi chica! O te retorcerás entre polvos que capican. Quiero ver dónde están las gente más loca en esa noche. ¿Dónde están los rocas morenos? Sí. ¿Cómo? El pasito de la madre en esa noche, Señor. Me quitaste lo que más querías Suelo más arriba Más fuerte dicen Tener la oportunidad entre todos los piñan, piñan Un grito, lo más judicioso Y ahora este código Tú sabes cómo Uy, ahora Tú sabes cómo te Más fuerte, ahora Tú supieras que me voy Con ropa y la vela Tú te irás a cantar vueltas Tú supieras que me voy sin ser Como Ya soy derecho Y no te vale Tú supieras que me voy Sábana, como mi crema Te la carne Tener laジャパ También cuéntame Más fuerte, ahí Más fuerte, ahí Más fuerte, ahí Más fuerte, ahí No me digas que no No vamos juntando las alas Si ahora Podrías No me digas que no No vamos juntando las alas Están cansados Si ahora que le he escuchado Solo el 40 ya no sufrido Un, two, three, four One, one, one Two, three, five Four o'clock Rock Five, six, seven O'clock Eight o'clock Lock Now go Turn around Lock Ride right Mon Black Lock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Sacando los pasos! ¡Bonfisiérajaja! Vamos a continuar nosotros con base, es una donce espectacular Y ahora dedicámonos a ustedes Lo más loco Y nos vamos a saltar hacia arriba Cómo se baila Cómo se goza Y nos preparamos señores ahora Saltamos arriba Salta, 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 salta Llega de arriba ahorita Vamos Salta, 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 salta Salta, salta, salta 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 ¡Ven, ven, ven! ¡El tiempo ha podido por muchas cosas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oye! ¡Cantamos hoy! ¡Sacamos a vida, niña Jale! ¡Ven! ¡Lo despedimos, hermano! ¡Gracias! ¡Con una lucha para el robot! ¡Eso! ¡Sale, salte arriba! ¡Vamos! ¡Viva, tu hijo! ¡Bailando! No quiero creer, despejaré la vida Es puño, es puño Machazka, machazka, curingi Es puño, es puño Machazka, machazka, causandi Es puño, es puño Machazka, machazka, curingi Es puño, es puño ¡Muchas caballos de los sanguí! ¡Juntas, juntas, juntas! ¡Juntas, juntas! ¡Se cansaron, sí o no! ¡Y hasta que ahora nos vamos! ¡Nos vamos hasta las 5 de la mañana, señoras! ¡Aprovencia bailando! ¡Muchas caballos de los sanguí! 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 Y ahora, vamos a bailar lo que sale realmente esto. Si son ecuatorianos, bailamos esta canción bacana. Chivo, 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 chivo. Y ahora, vamos a bailar lo que sale. Eso. Y ahora, vamos a bailar lo que sale. Y ahora, vamos a bailar lo que sale. Ahí está la canción bacana. Y ahora, vamos a bailar lo que sale. Y ahora, vamos a bailar. Si son ecuatorianos ahora. ¡Ecuatorianos luches frío! ¿Dónde están los que hemos sufrido con un amor? ¡Levanten las manos arriba! ¡Y saltamos, saltamos fuerte! ¡Dicen! ¡Saltamos arriba, señores! ¡Saltamos! ¡Y con un amor! ¡Con ese amor! ¡Esto es tu viejo chistumá! ¡Vamos a cantar los ríos, señores! ¡Dicen! ¡Saltamos arriba, señores! ¡Esto es tu viejo chistumá! ¡Esto es tu viejo chistumá! ¡Esto es tu viejo chistumá! Yo lo hice Contra pasión Y me entregué Todo mi ser Siempre quise olvidarla No les escucho Se vienen las cervezas para regalar señores Ya se vienen las cervezas Para mandar al público Para reclamar ¿Dónde están los que están tomando Serganza, levanten las manos Salta, salta, salta Viva, 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 viva ¿Cómo se van al Paraguay, señores? Se van paseando hasta así Así, 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 así Saltamos arriba Los encuestarios Radicalos en tu idioma ¡Gracias! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos a una fuerza que no nos vemos! ¡Vamos a una fuerza que no nos vemos! ¡Vamos a una fuerza que no nos vemos! ¡Ecajón, Ecajón! ¡Tu música! ¡Tu tradiciones! Ahora si hace cantalo Queremos dar la llatina para ustedes en los reloj, señores Porque todo va a descansar y enojarse ¡Vale! Saltando sin banana ¡Viva esta canción que dice Mazomera, maestro! ¡Suéltalo! ¡Como se baila así! ¡Como se goza! ¡Como se va pasando el coro! ¡Se toma todo! ¡Vamos a tomar, señor de la cerveza arriba! ¡Viva! Para la cima De los zapatos negros, como lo vamos a decir ¡Vean! ¡Eso, mi bolita! ¡Vamos! ¡Y como decían, mi abuelito! ¡Jara, jara y carajo! ¡Si de hoy, DJ Mario! ¡Ya suple más díaz de las tres cañas! ¡Oce que lindo! ¡ Dios mio! ¡Vamos a tomar, traje! ¡T-T-E-M-M-T-T-E-L-E-L-E! ¡Wuertecito, wantedcito, wantedcito! ¡Wuertecito! ¡S antes, s antes, s antes, s antes, s antes, s antes! ¡Viva, viva, 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 viva... ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Tú llamar! ¡Hay que igualecemos, toma! ¡Hay voz con chicha y otro trago! ¡Hay voz primero que haz tu mano! ¡No lo dices! ¡Hay voz con chicha y otro trago! ¡Hay voz primero que haz tu mano! ¡Tómalo! ¡Mubilito, bubilito por aquí! ¡Saltadito, saltadito por allá! ¡Mubilito, bubilito por aquí! ¡Saltadito, saltadito por allá! Y que vivan los novios A la cuenta de uno A la cuenta de dos Ya a la cuenta de tres Venga, vamos a acabecer Pilas ahí, pilas mujeres Vamos a la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Venga, suave nomás, suave, ¿verdad? Y ahora vamos a conocer a la ramita Próxima y casarse A la cuenta de uno A la cuenta de dos Yo la cuenta de tres Felicidades Oh, yeah Get together for this part in time Oh, yeah Get together for this part in time